No me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Entonces, sí puedo convivir con la gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales a los que no veo con buenos ojos, como diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, son los que elaboran. Todas estas mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología. Entonces, no, no. Entonces, aunque me respeto a la decisión de los pueblos, pero yo también soy libre, ¿no? De modo que no diga lo que pienso.